¡Hey! Hola chicas y bienvenidas. Bueno, hoy les quiero mostrar en este video cómo hacer crecer tu cabello con pastillas anticonceptivas. Así como lo oyes, es algo muy extraño, pero bueno, lo puse en práctica. Es una idea que no había intentado, ya que muchas chicas me lo pusieron en el video anterior de Haz Crecer Tu Cabello en 7 días, que utilizara pastillas anticonceptivas en mi shampoo. Y bueno, lo intenté un mes entero y aquí estamos con los resultados. Bueno, la manera de cómo utilizar las pastillas anticonceptivas en tu shampoo es moler todas las pastillas anticonceptivas de un blister. Bueno, todo el paquetito lo tienes que moler muy, muy, muy bien, bien machacado y ya que los tengas molidos los vas a meter en tu shampoo. El shampoo de preferencia tiene que estar semi lleno, no tiene que estar a la mitad ni casi vacío. Tiene que estar más o menos lleno. Yo utilicé estas pastillas durante un mes. Los empecé a utilizar el día 8 de agosto y bueno, hoy es 8 de septiembre y quiero mostrarles cómo se utiliza y bueno, si es que funciona o no. Este shampoo se utiliza todos los días. Cada vez que te laves el cabello, te debes de lavar con tu shampoo, con tus sillas anticonceptivas. Bueno, ahora les quiero mostrar los resultados. Me voy a cambiar la blusa a la que me puse ese día para ver más o menos el crecimiento que obtuve. Esperemos, cruzamos los dedos y funcione. Bueno, ya me cambié la blusa y vamos a ver los resultados. ¡Gracias! 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 Bueno, ya vimos los resultados. Sí creció. Creció muy poquito, pero sí creció. Tal vez a ti que me estás viendo te pueda crecer más que a mí. Así que me encantaría que pusieras este tip en práctica. Y claro, en los comentarios ponerme si te funcionó o no te funcionó. Ya saben que me van a estar aquí viendo en próximos videos. Si quieres que haga más videos de hacer que hacer el cabello, déjamelo en la cajita de los comentarios. Ya sabes que puedes darle like, suscribirte, ponerle favoritos y compartirlo con todos tus amigos. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la cajita de descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias!